Este es un relevamiento que hace normalmente el Centro Comercial de Santa Fe sobre 40 arterias comerciales que tiene la ciudad. Pero en el marco de la pandemia de coronavirus se realizó solamente en 17 calles comerciales. De todas maneras, abarcó cerca de 2.600 comercios, donde se comprobó que muchos de ellos estaban ya con las persianas bajas. No se sabe si cerraron definitivamente, si los comerciantes cambiaron de rubro o se mudaron a otro lugar de la ciudad. Lo que pasa concretamente es que día a día aumentan la cantidad de locales vacíos, especialmente en Peatonal San Martín. La Peatonal es la zona más afectada, donde las imágenes de locales vacíos se repiten una y otra vez, como un triste reflejo de la realidad que está atravesando el comercio santafesino. En marzo nosotros habíamos terminado el relevamiento general que hacemos habitualmente. No lo presentamos porque justo se dio el inicio de la cuarentena. Hicimos un relevamiento, más que un relevamiento, un muestreo de 17 de las 70 calles que hacemos habitualmente, las más importantes. Aproximadamente representan 2.600 comercios. Lo hicimos en mayo y lo hicimos ahora, lo terminamos en estos días. Lo que esto nos muestra es una situación muy compleja en cuanto a la cantidad de locales cerrados. Imagínense que en estas 17 calles había en marzo 345 locales desocupados, en mayo había 420 locales desocupados y en julio hay 441 locales desocupados. Está claro en esta referencia el impacto que tuvo la cuarentena estricta, porque fue en ese momento cuanto más locales como mínimo se trasladaron. Nosotros decimos que ahí había un comercio y ya no está. No quiere decir que esté cerrado sí o sí. El panorama en las galerías es aún más desolador, con un local cerrado al lado del otro, como es el caso de este tradicional paseo comercial ubicado sobre peatonal entre calle Salta y Lisandro de la Torre. Sin duda que los costos operativos, los costos fijos de mantenimiento de una empresa que en un momento está cerrada y después de a poco se va flexibilizando para poder abrir, han impactado muy fuerte, muy duro en los números de la economía en general, sin ninguna duda. En este muestreo que terminamos, sí, la muestra nos deja claro que la mayor cantidad de locales desocupados está en peatonal, incluyendo las galerías, no es un dato menor, con lo cual, bueno, es un dato a tener en cuenta porque, como bien decís, los costos fijos, fundamentalmente los alquileres, impactan de lleno en un momento tan difícil como este.